Un huracán de pasiones. Testigo de las glorias de Pachuca en el balompié mexicano, el Estadio Hidalgo hoy cumple 27 años de existencia. El Coloso, edificado sobre jales desechos metalúrgicos prevenientes de la minería, abrió sus puertas el 14 de febrero de 1993. El regreso del equipo al máximo circuito un año atrás obligó a la edificación de un inmueble de mayor capacidad a la del Estadio Revolución Mexicana. Tras siete meses de construcción, el también llamado Huracán, se estrenó en la primera división con el partido entre Pachuca y Pumas, que se llevó los tres puntos de la Bella Irosa al imponerse 2-0, con Jorge Santillana como el primer anotador en el inmueble. En 1995, este lugar fue testigo de su primera final ante Celaya, en un intento del cuadro blanqueazul por volver al máximo circuito. Sin embargo, el resultado fue adverso, 1-0 global, al caer en la Bella Irosa con el gol de oro de Amarildo Suárez. Al año siguiente tuvieron revancha, ya que el Huracán albergó su segunda final, en la que tras vencer 2-1 a los Gallos de Hermosillo, volvieron por tercera vez al máximo circuito, en el cual otra vez solo estuvieron por una temporada. Fue hasta en clausura 2006 y 2007, cuando por primera vez los Tuzos celebraron en la casa, al vencer 1-0 y 3-2 global San Luis y América en ese orden. Todo ha sido alegría en la capital hidalguense, pues el inmueble también vio cómo su equipo dejó los títulos en casa ante Pumas y León, en los clausura 2009 y 2014 respectivamente. Asimismo, en la apertura 2017 hizo historia al atestiguar la primera lucha por el título de la Liga MX Femenil ante Chivas. Las Tuzas ganaron 2-0 en el Ida, celebrada en Pachuca. Sin embargo, se dieron el cetro al caer 3-0 en la vuelta. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.